Este animal que empieza con el invierno y no conozco o finjo no conocer y muerde mesmo aquí la verdad que golpea en el mareo de un nombre cuando detrás soplan los compañeros de voz helada nadie ha muerto, todos cuidan el porvenir atrás Este memorial está en el cemeterio aquí en Tarancon Partemente porque de la persistencia de un hombre llamado Alan Craig Él fue determinado encontrar el lugar final de restante de su padre Alan Craig Sr. fue muerto en Haramah y vino aquí a Tarancon al hospital número uno donde murió unos días después en febrero de 1937 la atención de amigos de las brigadas internacionales es por supuesto rendir homenaje y asegurarnos de que nunca se olvide el sacrificio y la decisión que tomaron estos jóvenes hombres y mujeres Algunos de ellos yacen aquí identificados como los 39 escocesos víctimas de la batalla del Haramah Queremos que nunca os olvidéis y que podamos cumplir lo que la pasionaria nos encomendó Habladles a vuestros hijos de estos jóvenes y mujeres Habladles que no se nos olvide lo que vinieron a hacer y todo el sacrificio que tuvieron que hacer por la república Decimos unas palabras para honrar a estas personas que vinieron desde tan lejos en momentos tan difíciles, en momentos de desempleo, en momentos en los que los trabajadores tenían muy pocos derechos y creo que en el momento actual donde está un ataque a la línea de flotación de lo que son los derechos de los trabajadores no solo en nuestro país, también en el Reino Unido y en toda Europa pues quizá este homenaje tiene un carácter internacional puesto que es en todas partes, en el Reino Unido también donde los derechos de los trabajadores están bajo ataque que sea también este un acto de defensa y afirmación de una democracia más cercana al ciudadano, de una democracia más directa y por supuesto de una no vuelta atrás de expresiones de apología, de expresiones de simpatía con una dictadura que literalmente aplastó los derechos humanos en España Finally, I would like to thank you all for coming to all our Spanish friends, to all our international friends who are here with us today to help us to remember and to vow that fascism will never return a continuación